A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo solto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las ames guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, en inmensa paz al alma dará. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir, y a escuchar yo voy, su voz, no quiero la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que halló en él allí, con nadie podré tener. Gracias por ver el video.